Volveré, pasa Guayabamba Para mi tierra Guayabamba Bolivarita Si alguna vez tengo que partir Lejos de tu suelo a tierra querida Volveré a ese día del descanso Va a celebrar a mi mamacha natividad Volveré siempre en el día del descanso Va a celebrar a mi mamacha natividad Guayabamba Eres tierra prodigiosa Me desperté en los gloriosos del Perú Guayabamba Todo el mundo te conoce por tus pampas Donde crece el maíz Que tan blanca se extiende de Madrid Relucientes que al sol se ve secar Que tan blanca se extiende de Madrid Relucientes que al sol se ve secar Guayabamba Guayabamba Esta liberita Guayabamba Guayabamba Es tierra prodigiosa Que me desperté en otro mundo del Perú Guayabamba Todo el mundo te conoce por tu pampas Donde crece el maíz Que tan blanca se extiende de Madrid Relucientes que al sol se ve secar Que tan blanca se extiende de Madrid Relucientes que al sol se ve secar Estar en el mundo de Estados Unidos A ver si no te conoce por tu pampas Después de algunas veces Dos 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 Gracias.